¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. No tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. No tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. No tengo nada, no lo merezco. No tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad.